¿Qué es la responsabilidad de las instituciones? En estos momentos de hace seis meses no tenemos policía municipal. Hasta en tanto no se apruebe o se firme el convenio de mando único, debe de seguir existiendo la figura de policía municipal, porque además es una policía que existe dentro del bando de policía y buen gobierno de cada municipio. ¿Cómo es posible que en Acapulco no tengamos policía municipal preventiva? O si la tenemos, corrijo, legalmente si la tenemos. El tema es que no acreditaron los exámenes de control y confianza. Y mientras que el presidente municipal pretende darlos de baja, pues muchos de ellos están amparados y están en plantón desde hace un buen rato. Entonces, lamentablemente se relajó mucho el principio de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, y pongo nada más el ejemplo del municipio. ¿Por qué los municipios, por qué el… perdón, por qué sucede en la policía municipal, particularmente en el caso de Guerrero, donde está la mayor infiltración de la delincuencia organizada? Pues porque usted lo sabe, como es gobernador, compañero senador, pues que la autoridad más inmediata es el municipio, son las agencias o las comisarías municipales. Y por lo tanto, consideramos muy importante que debemos, más que desde lo macro, consideramos que debemos de raíz, empezando por identificar las causas sociales, la fragilidad del ciudadano, el padre de familia para romper el hilo delgado y transportarse ante la falta de empleo, a donde le den una oportunidad. La estadística de algunos profesionistas y analistas que nos han proporcionado en Guerrero, es que después del gobierno en su conjunto, el segundo empleador de mano de obra es el narcotráfico. Y en Guerrero ocupamos el primer lugar en pobreza alimentaria. Y cuando un jefe de familia, y es muy común en Guerrero, ya no están los jefes de familia, porque se fueron a Norte, queda la madre, en el papel de madre y de padre. Y tampoco muchas veces ya no está la madre, porque también se fue como el marido a Norte, y queda como tutor, responsable de los niños, los abuelitos que a su edad no les permite finalmente dar la educación que corresponda. Pero en el primer ejemplo, aún en el supuesto de que está la figura paterna, ¿qué hacer cuando no tienes empleo, cuando dejaste, abandonaste el campo, como un espacio generador de producción primaria, como un espacio generador de empleo? Yo recuerdo que de niño mi padre salía a los campos agrícolas de Morelos, a la temporada de secas, a trabajar, pero su familia nunca padecía hambre, porque nos dejaba el maíz, el frijol, la calabaza, el cacahuate. El gran problema es que a raíz del 94, el Tratado de Libre Comercio, simplemente el campo se cayó. Son factores, muchos factores sociales, de economía, de ingreso. Y regreso al tema de lo que el Coneval nos da como primer lugar en pobreza alimentaria, particularmente en Guerrero. Un padre puede superar no tener dinero para comprarle una camisa a su hijo, la lava y la vuelva a poner, o un pantalón, lo cosi y lo vuelva a poner, o guaraches o sombrero. Pero un padre, un jefe de familia, o una madre en el papel de madre de familia, de responsable de la familia, no puede aguantar mucho tiempo sin la oportunidad de darle de comer a sus hijos. Cuando una familia, o cuando un jefe de familia, ya no tiene los mínimos necesarios para alimentar a sus hijos, es porque estamos llegando al límite de nuestra sobrevivencia. Por eso, compartí ese dato, es un ejercicio complejo. Concluyo compartiéndoles nuevamente el tema de Guerrero, porque desde lo local, donde quizás menos nos imaginábamos, muy cerquita de Cuernavaca, Iguala, desde lo local, pues dejamos pasar las cosas por omisión, por lo que fuese. Pero hoy es Iguala, los acontecimientos de Iguala son los que mueven la realidad de nuestro país. Hoy es Iguala quien mueve la opinión del mundo. Y considero que debe ser, debe tomarse como referente lo que hoy vivimos en Guerrero, particularmente en Iguala, para un profundo estudio, porque la inseguridad que tengamos en otras entidades federativas, puede tener características similares, por pobreza, por marginación, por falta de empleo, que creo que también es importante que debamos detenerlo. Pero además de eso, reitero, en el caso concreto de Iguala, el crimen organizado o la delincuencia organizada no se mide desde lo general, desde la ciudad de Iguala. Debe de medirse desde lo local. En algún lugar los delincuentes duermen. Ahí participa la ciudadanía, ahí participa el ciudadano, generándole las condiciones de confianza. En algún lugar los delincuentes tienen su familia. Por eso es, reitero, que sin pretender empoderar propiamente la sociedad civil o que suplante tareas que corresponden al Estado, lo que nosotros consideramos es que la participación social debe de abrirse para que dé legitimidad a las acciones que puedan emprender o que podamos emprender de manera organizada como ciudadanos. Tenemos que dar una figura social para que el ciudadano tenga la decisión personal de intervenir. Porque si dejamos que la participación ciudadana sea desde lo individual, sea desde lo individual, pues difícilmente un padre de familia va a exponerse en lo individual hasta hacer una denuncia pública, pues por los temores que representa. Pero si la participación ciudadana la cubrimos en una figura social, llámese a través de la Asamblea de Barrio, Asamblea de Pueblo, da el acuerpamiento y la solidaridad entre sí de poderse blindar. Ahora, la sociedad o la participación ciudadana no suplanta tareas, únicamente legitima acciones nombrando a los mejores vecinos ciudadanos que pueden aportar un esfuerzo de coadyuvancia. Y en Guerrero no se queda en la designación, sino que la Ley 701 del Estado de Guerrero reconoce la figura social de policía comunitaria y la Ley 201 reconoce la figura de policía rural. ¿Cuál es la única diferencia? Hacen tareas de seguridad dentro del marco de la ley, la única diferencia es que los designa la Asamblea donde sí pueden acreditar los exámenes de control y confianza, pues porque los conoce el pueblo, los conoce la colonia y si se equivocan es la propia colonia o es el pueblo finalmente quien los instituye. Bueno, es un ejercicio que finalmente se puede ir mejorando, pero la estadística es que donde tenemos policía comunitaria no tenemos los índices de inseguridad que se puedan tener en algunos otros lugares. Y una vez más, gracias por el espacio.